Falta un minuto para las 9 de la noche, para las 21 horas estaba programado en la cadena nacional en la que el presidente Gabriel Boric va a anunciar y va a presentar los lineamientos principales de la reforma de pensiones. Es el tercer intento de los últimos por lo menos 20 años de reformar el sistema después de que los intentos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera nunca vieran la luz. Desde el Palacio de la Moneda, se dirige a las chilenas y chilenos, Su Excelencia el Presidente de la República. Chilenas y chilenos, muy buenas noches. Nuestro país, y en particular las personas mayores que han trabajado toda su vida, no pueden seguir esperando. Quiero presentarles por medio de esta cadena nacional la reforma de pensiones comprometida por nuestro Gobierno, que una vez aprobada, mejorará sustantivamente las pensiones de todas las personas. De dos millones de compatriotas que hoy reciben su jubilación y también las de cada una de las personas que se jubilarán el día de mañana. Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación hacia las mujeres de nuestra patria. El actual sistema de pensiones está en crisis y eso nadie lo pone en duda. Las pensiones de hoy no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, sostengan una vida digna en su vejez sin importar cuánto trabajaron durante su vida. En Chile, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza. Esto ocurre al mismo tiempo que las AFP perciben tremendas utilidades, aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos. Esta injusta realidad no va a cambiar hasta que seamos capaces de ponernos de acuerdo para entregar las soluciones que exige y merece el pueblo chileno. Ya han habido dos intentos fallidos durante los últimos años y la ciudadanía no perdonará un nuevo fracaso de la política. Insisto, no tenemos derecho a seguir haciéndolos esperar. No es aceptable. Por cierto, no estamos partiendo de cero. Han sido años de debate y discusión donde el diagnóstico, como vimos, ya está claro. Y esta propuesta se encarga de reforzar elementos positivos de reformas anteriores, como el pilar solidario de la presidenta Bachelet o la PGU del presidente Piñera. Ya lo he dicho antes y lo repito hoy. Es la seguridad en todas sus dimensiones la principal prioridad de mi gobierno. Y esta reforma en particular es central en nuestra tarea de entregar certezas y garantizar seguridad social a todos nuestros compatriotas. El gran objetivo con esta reforma es subir el monto de las pensiones en cuanto esta sea ley. Estamos hablando de mejorarte las pensiones a ti, que has trabajado toda tu vida y hoy no te alcanza con la jubilación. De mejorar las pensiones a tus abuelos, abuelas, a tus padres que aún albergan la esperanza de poder tener una mejor jubilación, una que permita vivir mejor. Además, esta reforma cuidará principios que sabemos son valiosos para ti y tu familia. En primer lugar, se reconocerá y premiará el esfuerzo del trabajo a lo largo de la vida. En segundo lugar, y para despejar cualquier fantasma o noticia falsa, los ahorros previsionales en las cuentas individuales, tanto los acumulados como los del futuro, mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse y no serán jamás expropiados, tal como funciona hoy. En tercer lugar, el sistema entregará libertad para elegir quién invertirá tus fondos de pensiones, opción que hoy día no existe, pues todos estamos obligados a estar en una FP. Para cumplir con estos objetivos, estamos creando un sistema previsional mixto, basado en los principios de la seguridad social en que contribuyen el Estado, los empleadores y los trabajadores. Queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias. La mejora de las pensiones con esta reforma puede demostrarse con ejemplos muy concretos, que reflejan los aumentos que percibirán personas que hoy están ya recibiendo su jubilación. Por ejemplo, una mujer o un hombre que cotizaron la mitad de su vida laboral con un sueldo de 400 mil pesos, hoy reciben una pensión de 257 mil y 268 mil pesos respectivamente. De ser aprobada esta reforma, las pensiones de ambos superarán inmediatamente los 390 mil pesos, aumentando en más de 124 mil pesos, o sea un 46% para el hombre, y 134 mil pesos, o sea un 52% más para la mujer. Reitero para que quede claro, pasarían de una pensión de 260 mil pesos a una de 390 mil. Este nuevo sistema también reconocerá el esfuerzo de personas como las profesoras y los profesores que han cotizado toda su vida de trabajo para terminar recibiendo pensiones que están muy por debajo de su sueldo. Por ejemplo, una profesora de educación media que ha cotizado el 80% de su vida laboral con un salario de 960 mil pesos, hoy tiene una pensión, y lo saben muchas profesoras a lo largo de Chile, que no supera los 438 mil. Esto es menos de la mitad de su sueldo. Con esta reforma, su trabajo será reconocido y su pensión será casi de 635 mil pesos, un 45% más que el actual. Se premian de esta manera sus años cotizados y se compensa por la discriminación de género que reducía aún más su pensión. Reitero, en este caso se pasa de 438 mil a 635 mil pesos. Para dar inicio a la discusión de esta ley, creo importante explicar en este espacio la manera en que vamos a alcanzar esta meta. A pesar del aporte que hoy hace la pensión garantizada universal, nuestro sistema de pensiones actual está basado casi exclusivamente en la capitalización individual y ha demostrado ser tremendamente insuficiente. Más que tener un sistema de seguridad social, lo que tenemos hoy día en Chile es un sistema que administra tus ahorros y donde cada uno se salva como puede. Pero en la vida, y particularmente en los tiempos que corren, todas y todos estamos expuestos a imprevistos o situaciones que nos obligan a cambiar de rumbo, a recibir menos ingresos temporalmente o a dejar por un tiempo el mundo del trabajo remunerado. Así le pasó a miles de chilenos y chilenas durante la pandemia. Pregúntense en sus casas, sus amigos, sus familias, ¿cuántas mujeres han debido renunciar a sus trabajos fuera del hogar por años para dedicarse al cuidado de los hijos o padres? ¿Cuántas personas han tenido que poner en pausa o reducir su ritmo laboral durante un periodo para recuperarse de una enfermedad o de la pérdida de un ser querido y así recuperar fuerzas para volver a trabajar? Quienes se enfrentan a situaciones como esta merecen que la sociedad y el Estado los proteja, que no los abandonemos y que les devolvamos la mano por el aporte que todos los días hacen al país. Es por eso que esta reforma crea un nuevo seguro social que será financiado a través de una cotización a cargo de los empleadores, que aumentará gradualmente hasta llegar al 6%, mejorando de esta manera las pensiones de todos y de todas. También nos permitirá cubrir las lagunas previsionales o de cotizaciones de quienes quedaron desempleados o debieron dejar el trabajo para que esto no afecte su pensión en el futuro. Este nuevo seguro social reconocerá el trabajo en labores domésticas y de cuidados. Labores que en Chile, sabemos, recaen principalmente en las mujeres y que actualmente no son reflejadas en el monto de sus pensiones. Se incrementará de esta manera la pensión en casos de maternidad, de las mal llamadas lagunas y de los cuidados. Hoy, una mujer que ha trabajado y ha ahorrado exactamente el mismo monto en su AFP que un hombre recibe una pensión más baja, ya que su esperanza de vida se calcula de manera distinta. Vamos a enfrentar esta discriminación mediante un mecanismo de compensación para las pensiones actuales y futuras. Es importante puntualizar que los aportes provenientes de este 6% van a quedar registrados en las cuentas personales de cada trabajador de acuerdo a una tabla y podrás ver este aporte en tu cartora mensual de manera clara y transparente. Así, en este nuevo sistema, la pensión que recibas sí reflejará tu esfuerzo, porque el seguro social premiará la cantidad de años cotizados en el sistema. Como he señalado anteriormente, esta reforma establece un sistema contributivo mixto. Esto es, que el monto mensual que recibirá se compone de tres pilares. Uno, mantiene el sistema de capitalización individual mediante los aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador. Dos, el aporte proveniente del seguro social, de 6% del cargo de los empleadores. Y tres, el aporte que hace el Estado mediante la PGU, que será aumentado con esta reforma a 250 mil pesos una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria. Por eso es tan importante que el Congreso apruebe la reforma tributaria que está hoy en discusión y que nos permite atender y resolver tus necesidades más urgentes y las de tu familia. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las FP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las FP en esta reforma se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. En esto quiero ser muy claro. Esto fortalecerá la libertad de elección de los afiliados. Serán ustedes los dueños de sus ahorros y podrán decidir libremente entre los gestores de inversores privados o el inversor público. Por último, esta reforma separa el servicio de atención para los afiliados, la recaudación, cartoras, las cobranzas y el pago, las que estarán a cargo de un administrador de pensiones autónomo, un ente de carácter público, moderno y eficiente. Esto permitirá rebajar el monto de las comisiones y terminar de una vez por todas con las comisiones fantasmas que hoy cobran las FP, avanzando de esta manera hacia un sistema transparente y más barato para los afiliados. Esta reforma son buenas noticias para ti, para tus padres, para tus abuelos. Y como dije al comienzo, no estamos partiendo de cero. Recogemos el saber acumulado de más de una década de debate, además del aporte importantísimo de académicos, profesionales y expertos de todos los sectores políticos. El proyecto incorpora también los resultados de los diálogos sociales liderados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que se realizaron en todas las regiones del país para conocer de primera fuente las expectativas, preocupaciones y esperanzas de empleadores y trabajadores. El resultado ha sido un sistema en el que se combinan componentes de seguridad social y de capitalización individual para, lo más importante, generar mejores pensiones, lo que nos va a acercar a la gran mayoría de los países de la OCDE, donde los sistemas contributivos mixtos tienen buenos resultados. Cuando presentamos esta reforma, pienso en Betsabé o en Violeta, a quienes conocí hace pocas semanas en Calama, o a la señora nena de la granja, o a don Jorge de la comuna de Rengo. Pienso en cada una de esas personas mayores que me han estrechado la mano con fuerza y me han dicho lo que hoy todos sabemos, que las pensiones tienen que mejorar ya y que basta de peleas políticas. Es que son millones de compatriotas quienes ven como años de esfuerzo no se ven reflejados en el monto de las pensiones que reciben y se ven obligados a seguir trabajando más allá de su edad de jubilación, más allá de lo que el cuerpo da. ¿Cuántas chilenas y chilenos no tienen otra opción que salir a vender a las calles para complementar las pensiones de miseria que hoy reciben? ¿Cuántos dependen de la ayuda y capacidades económicas de sus familias para costear algo tan básico como sus medicamentos? Estas situaciones son una tragedia no solamente para quien las vive y su círculo familiar, sino que para la sociedad completa. Es por esto que esta es una reforma necesaria y urgente, que lleva años postregándose y no puede esperar más. Queremos construir un sistema de pensiones en el que la gente, ustedes, confíen, no de manera gratuita ni con un cheque en blanco, sino porque efectivamente les otorgue seguridad ante los vaivenes de la vida y mejore significativamente sus pensiones. Eso es esta reforma que permitirá que tú y tu familia vivan mejor. Quiero invitar a todos los factores de esta discusión, parlamentarios, empresarios, a las AFP, a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones, a alimentar un debate que ponga en el centro a las personas, a quienes nos están viendo hoy en la casa y sus necesidades. Hago un llamado directo a legislar con responsabilidad y diálogo, pero sin dilaciones. En este proyecto se juega una mejor calidad de vida de las personas ahora mismo, especialmente de las personas mayores que ya han esperado demasiado. Para finalizar, quiero terminar esta cadena enviándole un mensaje a las familias afectadas por los incendios forestales entre las regiones de Coquimbo y el Maule en los últimos días. Quiero que sepan que nuestros equipos están en terreno desplegados con todas sus fuerzas para responder de manera oportuna a esta emergencia. Quiero reconocer a los brigadistas que siguen combatiendo el fuego en cada región y hago un llamado a mantener conductas cuidadosas como turistas, vecinos y habitantes de nuestro territorio, especialmente en un contexto de altas temperaturas en gran parte del país. A quienes han sido afectados sepan que no los vamos a dejar solos. Porque Chile no abandona Chile, ni en un incendio ni en suspensiones. De eso se trata justamente gobernar. Hoy anunciamos una reforma que cambiará para bien la vida de las personas en todos los rincones de nuestro país. Es lo justo, es lo que debemos hacer y esperamos que todos los sectores políticos estemos a la altura. Espero que así como en el pasado hemos visto división, hoy seamos capaces de construir un consenso que beneficie a todas las chilenas y chilenos. Veamos unidad, empatía, sentido de justicia y cariño por Chile. Seguimos trabajando por ustedes y con ustedes. Muy buenas noches. Agradecemos a los canales de televisión, radioemisoras y a todos los medios de comunicación por hacer llegar el mensaje del presidente de la república, Gabriel Boric Font. Finalmente se ha conocido el proyecto del gobierno para la reforma al sistema de pensiones. El presidente ha dicho que cambia el sistema para mejor, se crea una cotización extra del 6%, que se suma la del 10%. dice el presidente también que en este sistema se acaban las AFP, se crea un ente público que administrará los fondos, también la figura de los inversores de pensiones privados, que nosotros podremos elegir entre privados y el ente público quien administra los fondos. Y la promesa de que si este proyecto es aprobado, suben inmediatamente las pensiones. Para analizar qué significa esto, para traducirlo, ¿cierto?, en cómo se va a llevar a cabo. Estamos con Andrés Vial. Y estamos aquí en el estudio con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, bienvenida a las 24 horas a TVN, 24 horas central. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en un día tan importante con ustedes. A ver, ministra, ¿la tercera será la vencida? Uno piensa. ¿Por qué? Ya tuvimos reforma de pensiones o proyectos con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera. Este es el tercer proyecto. Pasemos a revisar para explicar, bien, ministra, el lenguaje ciudadano, porque hay muchos números, harto porcentaje para entender. Vamos con la primera gráfica. Hoy día, esto es lo que existe hoy día, 10% a cargo del trabajador. ¿Qué es lo que acaba de anunciar el presidente de la República, Gabriel Boric? Se aumenta un 6% a cargo del empleador. Y aquí va a estar parte de la discusión en el Parlamento. ¿Dónde va esa plata, ministra? Este 6%, porque esto lo administra la SAE-FP. Cambia la figura de la SAE-FP, lo hemos escuchado atentamente del presidente. ¿Dónde va la plata del 6%? Bueno, lo primero es señalar que esperamos, por cierto, que este proyecto de ley logre sumar voluntad y convertirse en ley, Andrés. Es tan importante porque hay mucha gente que está esperándolo hace mucho tiempo y todos quienes estamos en política tenemos también el desafío de lograr, con un diálogo democrático, ponernos de acuerdo y convertirlo en ley. Ahora, ¿para qué? En primer lugar, para mejorar las pensiones. Ese es el objetivo de esta reforma. Y mejora las pensiones, Connie, no solamente de las futuras generaciones, sino que también de los actuales jubilados, que son más de 2 millones de personas que han estado esperando, no solo estos últimos dos gobiernos, yo diría mucho tiempo, a que sus pensiones puedan darles seguridad en la vejez. Seguridad en la vejez. ¿Dónde va esa plata, ese 6%? Bueno, hoy día tenemos cierto, no hoy día solamente, sino que los últimos 40 años hemos tenido una cotización de cargo exclusivo del trabajador que ha sido el 10%. Que hace rato se sabe que es insuficiente. Sí, y que además, no solo es insuficiente y menos de lo que se cotiza en el resto del mundo, sino que además, en este caso, ha estado radicada exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras. Lo que se va a hacer es crear la cotización patronal, que incluso antes, quienes tienen más experiencia acumulada, recordarán que existían las antiguas cajas, así como existen los sistemas de pensiones del resto de los países. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta cotización? Va a ser una cotización que van a pagar los empleadores, que se va a implementar con gradualidad, y que lo que va a hacer es incrementar las pensiones, y nos va a permitir mejorar al tiro las pensiones de los actuales jubilados y también de las futuras generaciones. ¿A través de qué sistema? Desglosemos el 6%, porque van a dos puntos diferentes, ¿cierto? Estos dos fondos diferentes, ministra. Lo tenemos en la gráfica de eso, pero queremos que usted lo explique. Porque dice, el 70% va a una cuenta que no es la cuenta de capitalización individual, sino que es una cuenta nocional. En el fondo, se va a registrar que yo puse esa plata, ¿cierto? Y otro 30% va a un fondo solidario. ¿Estamos en lo correcto? Parecido, parecido. A ver, vamos bien. Hay que irnos conversando, porque estaba recién el presidente anunciando. Es un proyecto. Lo primero es que el 6% va a tener una parte en la cual a mí, como afiliada, o a usted como afiliada, se le va a anotar directamente una parte que va a ser el 70% o el 6%, directamente en su cuenta personal. Y con el otro 30%, Connie, lo que vamos a hacer es anotarlo también. Pero se va a anotar una cuota que sumados todos los cotizantes, sea pareja para cada uno de nosotros. ¿Qué produce esto que es medio enredado de explicar? Que las personas que tienen salarios más bajos y medios van a obtener más del 6%. Y las personas que tienen salarios más altos también van a obtener parte de la cotización del empleador, pero un poco menos del 6%. O sea, eso a la hora de jubilarnos, ¿cierto? Esa parte, este 6%, me voy a acercar aquí para que entendamos. Sí, yo también me estaba como acercando. Este 30% va a quedar en un fondo que va a ser solidario. O sea, la gente que tiene un sueldo más alto va a recibir una parte, pero poca o menor. Y la gente que tiene sueldo más bajo va a recibir una parte mayor, ¿cierto? Todo esto va a quedar registrado mes a mes en su cuenta. Y usted lo va a poder ir controlando todos los meses, va a ser transparente para las personas. Estos fondos, al igual que los de las AFP, no se han podido retirar. Hay que recordar que esos retiros con los cuales los trabajadores pagaron el costo de la crisis sanitaria y social que vivimos fueron una excepción. Pero tampoco es que la gente pueda ir a su AFP hoy día y decir, oiga, quiero retirar mi plata. Pero en un caso excepcional de retiro como ocurrió, ¿a qué no podría ocurrir? Estos son fondos para pensiones, el 10 y el 6. Yo tengo una pregunta para aclarar, porque me tinca que en la casa deben estar preguntándose lo siguiente. Cuando dice que el 70% va a tu cuenta, no va a mi cuenta donde está el 10% actual, ¿cierto? De capitalización individual, sino que queda como un registro. Y a la hora de pensionarme, ¿no va a ir toda esa plata de vuelta como mi pensión, o no? ¿Va a ser distribuida de alguna manera? Claro que sí. Esto va a operar así. Lo primero es que hoy día nosotros como país estamos en un extremo. En general los países de la misma OCDE con los que solemos compararnos, o nos gusta también, ¿cierto? Compararnos en el 83% de los países de la OCDE hay sistemas que tienen por un lado un pilar de ahorro privado, como el nuestro de la AFP. El problema es que aquí en Chile solo ha habido ese pilar de ahorro privado administrado por entidades con fines de lucro. Lo que vamos a hacer es sacar a Chile de la esquina, del extremo en el que se encuentra, y llevarlo a un sistema mixto, en el cual junto con este ahorro privado exista un pilar público y solidario. Entonces va a estar por un lado el 10, que lo sigue aportando el trabajador, y por otro lado el 6, que lo aportan los empleadores. Donde a cada persona se le va a registrar su aporte del empleador, con una lógica en la cual el 70% va a ir directo, y el otro 30% va a venir de una distribución equitativa. Eso va a ser en régimen. Hoy día, además, con parte de este 6%, vamos a poder mejorar las pensiones de 2 millones de personas y de aquellos que se jubilen en los próximos años. ¿Con cuál porcentaje van a ser eso? ¿Con el 30% o con el 70%? No, con el 30%. Lo que pasa, Connie, es que efectivamente las personas muchas veces señalan yo quiero mi plata solo para mí. Y esa es una discusión que hoy día tenemos que resolver como sociedad, porque la seguridad social, que parte del concepto seguro, surge para resolver necesidades de las personas, que se producen, por ejemplo, ante el envejecimiento. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Necesitamos salir de una lógica en la cual cada uno se ha tenido que rescar con sus propias uñas y avanzar hacia seguridad social. Y eso pasa por reconocer también a las generaciones que han trabajado mucho, que han contribuido al país, y en particular a las mujeres, Connie, y que sin duda han trabajado sin tener derecho a remuneración ni menos a cotizaciones. Para quienes están en la casa no me entiendan. Este 6% iría a un ente público, 100%. Sí, a un ente público. Este 10%, muchas personas están preguntando a la casa, a ver, lo que tengo acumulado ahora, las AFP como tal, dejan de existir, como tal. Este 10%, lo que tengo acumulado, una persona tenga 40, 50, 100 millones de pesos, son los menos, pero hay un o más. Y lo que va a seguir acumulando con ese 10%. Esa plata, yo puedo elegir, si voy a este ente estatal, si sigue administrando un ente privado, que no van a ser las AFP, pero puede ser una ex AFP, quizás con otro nombre, y obviamente con otras condiciones, voy a poder elegir dónde esa plata que voy a seguir acumulando, que tengo acumulado, ¿dónde ubicarla? Sí, Andrés, porque efectivamente ahora va a haber libertad para elegir, y no como en los últimos 40 años, donde las personas no han podido elegir más que un AFP. Y por tanto, las personas van a seguir siendo dueñas de su 10%, el que acumularon y el que acumulen hacia el futuro, no se les va a expropiar nada, como acaba de señalar el presidente de la República, y sí ahora van a tener una opción y una libertad para elegir, donde también van a tener una entidad pública. Van a haber inversores privados y va a haber una inversora pública, donde las personas van a poder determinar que estos fondos que son de su propiedad privada, como así se ha establecido, puedan ir para invertirse y rentabilizar para mejorar sus pensiones. Y esos inversores de pensiones privados, así se llaman, ¿cierto? Y PP. ¿Puede ser una AFP? Que ahora es una AFP, pero se transforma en un inversor de pensión privada. Puede ser cualquier institución que cumpla con los requisitos que la ley establece. Entre otros, anteriormente puede haber sido cualquier tipo de organización. Una AFP también, por cierto. Ministra, y también es importante recalcar que este 10%, o al final la recaudación, mi relación con lo que fue la AFP cambia radicalmente. A ver, va a haber un administrador de pensiones autónomo, o sea, el que afilia, el que recauda, el que gestiona, el que paga la pensión, ya no va a ser la AFP, va a ser una entidad pública. Muy buen punto. Lo que pasa es que nosotros hemos conocido un puro modelo, donde han estado monopolizadas en la AFP todas las funciones, las de soporte, así como las de inversión. Es decir, todas las que usted comentó recién, es la de recaudación, afiliación de los coercentes. Es como la pega administrativa. La pega, por decirlo de alguna manera, la pega administrativa. El soporte. Y eso ahora lo va a llevar adelante un servicio público, ante el cual las personas van a tener frente a él una contraparte. ¿Eso es ahorro para el afiliado? Por supuesto, porque eso se va a pagar con impuestos nacionales y no con una comisión directa del afiliado. Pero además, y más importante aún, va a cumplir una institución pública el rol de la seguridad social que le corresponde. Porque si nosotros miramos hacia atrás, y aquí hay que detenerse de repente un poco, ¿no? Y pensar, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? Que un derecho social, que es la seguridad social, el sistema de pensiones, el afiliado, el trabajador, ha tenido como contraparte a una entidad con fines de lucro al frente. No a un servicio público para ejercer su derecho social. Hoy día va a tener, por un lado, las funciones separadas, donde va a haber una entidad pública, un servicio público, que se va a llamar Administrador Previsional Autónomo, APA, y luego va a poder optar con su 10% si lo invierte en un privado o en un público. Toda esta reestructuración de la industria tiene un objetivo, producir ahorros que le permitan a las personas tener una mejor pensión el día de mañana. El presidente dijo, ¿cierto?, que si se aprueba o cuando se aprueba este proyecto van a aumentar inmediatamente las pensiones. Puso un ejemplo concreto. Dijo un hombre y una mujer que hoy día tienen un sueldo más o menos de 400 mil pesos, que hoy día tienen pensiones de 257 mil y 268 mil pesos respectivamente, subirá a 390 mil. ¿Cómo se llega a ese número? ¿Cómo y cuándo van a subir? Claro, lo que pasa es que la reforma reconoce el esfuerzo contributivo de las personas, valora el trabajo que han hecho. Es decir, si yo coticé y yo, por tanto, hice un esfuerzo, lo que hablábamos, ¿no?, respecto de las personas que han estado 40 años soportando solamente sobre sus hombros la cotización, evidentemente ese esfuerzo se tiene que reconocer. Yo lo entiendo, pero ¿de dónde salen esos fondos? ¿De dónde salen esos fondos? Del seguro social, porque con el 6%, Connie, lo que vamos a hacer es crear un seguro social. Un seguro social que es distinto de lo que hemos conocido. Parte de ese 6% que se administra y se invierte también con reglas de sostenibilidad financiera. ¿Y con ese fondo también se compensan las mujeres, que fue otro de los anuncios que hizo el presidente? Otro de los anuncios. Claro, porque en la sociedad que hemos construido, efectivamente las mujeres, no solamente en temas de mercado laboral, hemos sido perjudicadas y discriminadas, sino que también esto ha tenido un reflejo directo en el sistema de pensiones, donde se van a reconocer ahora, por ejemplo, las tareas de las cuidadoras, de las personas que tienen a cargo a otra persona. Muchas veces uno cuida a su abuelita, a su madre, a una persona que está enferma en su casa o a un niño. Y eso se va a reconocer con una cotización que se va a hacer para efectos de reconocer el periodo en el cual esa persona no ha podido cotizar. Lo mismo también en el nacimiento de los hijos. Todos conocemos, nos acordamos del bono por hijo que se establece con el tema del 10%. Aquí también del 6% va a haber un bono por hijo. Y asimismo, Connie, se va a apoyar a las personas que caen en cesantía. Para eso va a haber un seguro para lagunas previsionales. Todo esto con el fin de incrementar tanto el 10% como el 6% y mejorar sustantivamente, materialmente, el monto de las pensiones. Va a ser una mejora importante para los actuales y para los futuros jubilados. Ministra Ayarto, también cambia, Ministra Jara, en la práctica. Fin a los multifondos, este fondo A, B, C, D, E, en el sistema que íbamos cada mes, incluso el año pasado comenzó a regir una ley que estas empresas que prácticamente decían cámbete al fondo E, cámbete al fondo E, y rara vez le achuntaban. Pero, a ver, el fin a los multifondos, ¿qué significa? Una persona de 50 años, ¿puede estar en el mismo fondo que una persona de 40? ¿Puede estar en el mismo fondo que una persona de 30, por ejemplo? ¿Cómo ocurre hoy día? La idea es que este sistema dé ciertas seguridades a las personas y, por tanto, reduzca los riesgos. Muchas veces los cotizantes se ven expuestos a decisiones con información que les falta, ¿no? Y muchas veces también hemos visto cómo ante algunos consejos, algunas personas han cambiado y esto, en definitiva, si uno suma toda la masa, digamos, de qué ha pasado con la rentabilidad de los fondos, ve que estos cambios masivos han ido también produciendo ciertas pérdidas de rentabilidad. Por eso, el sistema que se propone es un sistema que se llama fondos generacionales, que lo que hacen, Andrés, es que para las personas más jóvenes hay una mayor exposición a los riesgos y cuando esa persona va envejeciendo, el fondo se va poniendo más conservador. ¿Me puedo cambiar yo como afiliado? No es uno el que se mueve, es el fondo el que va cambiando en función de la edad que lo tiene. Pero hoy día la persona se puede cambiar. Esa persona, si el fondo está asignado, por ejemplo, a un fondo medio de riesgo, ¿me podría cambiar si una persona tiene 45 años? No, yo quiero estar el de alto riesgo. ¿Se puede cambiar? ¿Hoy día? No, con la nueva, con esta legislación. No, lo que busca precisamente el tema de los fondos generacionales es ir resguardando que la persona, mientras más cerca de su pensión esté, tenga mayor seguridad en el monto en definitiva que va a poder recibir. Otro de los cambios que se anuncia son las comisiones más bajas. Hoy día pagamos el 10% y un 1,14% de comisión. En promedio. En promedio, obviamente, sí. ¿Cómo va a ser ahora? Bueno, no solo pagamos eso, también pagamos las comisiones indirectas, que muchas veces se les denomina... Por el saldo, no al sueldo. Comisiones fantasma, claro que sí. Y esas comisiones se eliminan, en primer lugar. Las comisiones indirectas o fantasma, como se les denomina, se eliminan. En segundo lugar, se va a pasar a un sistema de comisiones en las cuales, en vez de que a mí me cobren todos los meses una cuota fija de mi sueldo, se me va a cobrar un porcentaje de mi saldo, de lo que yo acumulé. ¿Por qué? Porque la idea es que aquí estén motivados tanto quien invierta como quien cotiza a efecto de que ese saldo le vaya bien. Y el que lleva más años, por ejemplo, una persona de 60 años, claramente tiene menos acumulado que una persona de 30, se le va, porcentualmente, a cobrar menos del saldo al que tenga más edad o más acumulado, porque van a decir, me van a pegar un palo más grande a mí cada uno que es más joven. Creo que lo dijo al revés, pero el que tiene 60 años debiera tener más acumulado que uno de 30 años. No, no, sí, ya, por lo menos se entendió, ya, quedó claro, ya. Claro, a esas personas se les va a ofrecer un descuento, porque efectivamente, lo que usted dice es verdad. Primero, ya pagaron comisiones en su AFP. Bueno, y por otro lado, además, la idea de las comisiones más bajas también se produce por dos elementos más. En primer lugar, porque esperamos que los inversores de pensiones privados tengan una mayor competencia, en el sentido de que van a haber más inversores privados que lo que hoy día hay con un mercado de AFP muy reducido, digamos, y por tanto van a tener que competir ofreciendo mejores comisiones a las personas, pero además va a haber un inversor público que no va a tener fines de lucro. Y que ese tanto va a haber algo con qué comparar. Por eso es importante que las personas puedan elegir. Por ese 6% que va al ente público, ¿tengo que pagar comisión? Sí, una comisión baja. Ya, pero además se suma a la comisión que voy a tener que pagar. ¿Es que va a ser solo una comisión? ¿En el ente privado? Es por el saldo. Por el saldo que yo tengo acumulado. Pero si yo tengo, digamos, fondos manejados por el ente público con el 6% y aquí fondos con un inversor privado, ¿a quién va la comisión? Tiene un saldo usted y van a haber dos titulares del cobro de la comisión, pero esa comisión va a ser más baja. Porque piense que, en lo que estábamos conversando anteriormente, piense usted que las actividades de soporte o la pega administrativa, como habíamos dicho, la va a hacer ahora una entidad pública sin fines de lucro. Y por tanto, toda esa parte de recaudación, comercialización, venta, atención de público, no la va a hacer quien esté invirtiendo. Y por otro lado, como señalé antes, las personas van a tener con qué comparar. Y aquí va a haber un inversor público que va a tener una comisión más baja porque no persigue el lucro. Muy cortito, ministra, pero el inversor público, el ente estatal, ¿va a invertir los fondos él mismo, el mismo ente estatal? ¿O va a licitar y le va a encargar a un inversionista, a un tercero, a un privado, que invierta los fondos? Eso va a depender de las decisiones que tome su consejo directivo, que va a ser autónomo, sólido técnicamente, tipo CMF o Banco Central, pero que además en su gobernanza interna va a tener facultades tanto para realizar por sí mismo, como a través de tercero la gestión de la inversión de los fondos. Ministra, fin de retiro programado, solamente va a existir la opción de renta vitaliza, para explicarles bien a las personas. Esto es una idea que viene de la Comisión Bravo, no es nueva, hace rato que se viene proponiendo de esto, y es bien transversal aquí la opinión, las personas van a crear solamente en renta vitalicia, ¿van a poder heredar? ¿Me tengo que correr un poquito más? Sí. Ya se maneja perfectamente la ministra, ya está por aquí. Está como tomándola. Miren, sí, van a poder heredar. Se va a crear un producto que se va a llamar renta vitalicia con herencia. Pero si me da cinco segundos, quiero señalar lo siguiente. El objetivo de la reforma a las pensiones es mejorar las pensiones de las personas mayores de nuestro país, de los jubilados. Hoy día tenemos un sistema en el cual se generan pensiones de sobrevivencia en la renta vitalicia y en el retiro programado, que son cuando, por ejemplo, yo tengo un hijo que está estudiando, o una viuda o un viudo, ¿cierto? Y le genera una pensión que se paga mes a mes. Los casos de herencia son excepcionales, y tienen un costo en el sistema. Las personas van a poder optar por un retiro programado con herencia o sin herencia, con un costo. Y en eso tengo que ser sumamente transparente, porque el derecho a la herencia, que es una excepción en nuestro país, 13 de 100 personas heredan. Muchas de las personas que están en retiro programado, pudiendo haber heredado, tienen saldo cero. Porque el retiro programado, que esto es súper técnico, pero yo sé que las personas que se han jubilado por esa opción en su casa, lo saben. Se recalcula todos los años y va a la baja. Por eso tenemos que avanzar a un sistema que le dé seguridad a las personas. Si yo elijo renta vitalicia heredable, voy a recibir una pensión más baja. Un poquito menos que una renta vitalicia simple. Y eso va a ser así, porque el objetivo de los sistemas de pensiones es entregar un ingreso a las personas durante su vida, no en su muerte, en su vida. Se nos acaba el tiempo, ministro. Tengo una última pregunta que surge cuando ese 6% que se pone extra y que en parte se devuelve a mí a la pensión en relación con lo que se gana, ¿cierto? El que gana menos va a recibir más de ese fondo y el que gana más va a recibir menos. Y el del medio también va a recibir más. Sí, pero ¿cómo se evita que sea un incentivo a cotizar por el mínimo? Porque si yo cotizo por el mínimo, que sabemos que se hace muchas veces en el actual sistema, voy a recibir supuestamente una mayor porción de ese 6%. Sí, pero piense usted que nuestro sistema, uno de los elementos es el 6% del empleador. También está el 10% propio. Y por tanto, es una conjunción de ambas, es una combinación de ambos sistemas dentro del pilar contributivo. Tenemos que avanzar hacia una seguridad social que otorgue un ingreso para que las personas puedan vivir tranquilas. Déjeme terminar con lo siguiente. No, no contesto la pregunta. No, si voy para ella, al tiro. Es que todas estas respuestas son un poco más largas de lo que uno quisiera. Esto se va a complementar además con el aumento de la PGU a los 250 mil pesos que vienen de la reforma tributaria. Esta reforma lo que hace es incentivar la cotización y las personas van a recibir beneficios en cuanto estén también formalizadas. Y es algo muy importante precisamente para las cosas que estamos observando hoy día en nuestro mercado laboral. Se abordan varias temáticas, seguramente van a haber muchas dudas y vamos a estar siempre disponibles para contestarlas, pero lo más importante es que podamos hacer un esfuerzo junto a los parlamentarios y parlamentarias para poder conciliar una reforma que en definitiva les suba las pensiones a las personas mayores que están esperándonos. Es verdad, más de 20 años esperando por esta reforma. Ministra Janet Jara, le agradecemos a este espacio en 20 Corredores Centrales. Muy agradecida de ustedes. Muchas gracias, Ministra. Muy amable. Y seguimos.